Vemos ya un incremento del 4.3% en todo lo que viene siendo impuestos sobre productos especiales y servicios también, sobre todo en cuestión de gasolina es lo que más nos preocupa, refrescos y cigarros que también ya se había anunciado, pero sobre todo el tema de la gasolina es lo que hace que se incrementen todos los productos. Empresarios locales advierten de un nuevo incremento a los combustibles del 4.3% el próximo año 2024, derivado de una alza anunciada por el gobierno federal a impuestos especiales. Esto disfraza una inflación, en Durango ya tenemos la gasolina entre 22 y 25 pesos en algunos puestos de venta, entonces esto realmente genera una inflación que es inminente y muy complicada de frenar en los primeros meses del año 2024. Mauricio Holguín Herrera, secretario del Consejo Coordinador Empresarial en Durango, afirma que esto viene aunado a otro incremento que ya se había anunciado en cuestión de bebidas azucaradas y cigarros. Obviamente estaremos viendo cómo fluctúan los precios de los demás productos, pero siempre derivados de la gasolina, pues hay un incremento en todos los demás productos. ¿Cuándo es el vigor? ¿El primero de enero? Primero de enero, así es. El primero de enero se sabe que ya se incrementan todo lo que son impuestos especiales, sin embargo, derivado de esto, en los próximos 15 días y dentro de los primeros dos meses, estaremos viendo también ya la fluctuación de precios de la mayoría de los productos. Sabemos también que el incremento de salarios también hace que se mueva el costo de los productos para las familias en Durango. El CC en Durango considera que la gasolina pudiera alcanzar un precio de 27 pesos por litro el próximo 2024. Exactamente no lo sabemos, sabemos que el 4.3% es lo que viene como del libro, sin embargo, pues la gasolina fluctúa también según la distancia que se tenga que recorrer para poderla entregar. Entonces, sabemos que en Durango, pues probablemente estará llegando a 26, 27 pesos el litro. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.